¿Te acordás la noche del 14 de mayo? ¿Te acordás del Boca River? ¿Te acordás del Gas Pimienta? ¿Y del panadero napolitano? Bueno, hay una novedad respecto del panadero. Renunció como socio de Boca. El panadero está señalado como uno de los responsables de los incidentes que se produjeron en aquel encuentro. Junto a Federico Blanco, otro hincha de Boca, habría atacado con Gas Pimienta a los jugadores de River antes de que salieran a jugar el segundo tiempo. Este hecho determinó la eliminación de Boca de la Copa. Los dos decidieron dejar de ser socios del club y de esta manera evitaron la expulsión que ya había sido anunciada por los dirigentes de Boca. El panadero napolitano, Federico Blanco, los dos sospechosos de haber tenido la responsabilidad de arrojar el Gas Pimienta en la manga que esa noche, por lo menos hasta ahora, según sus propias palabras, ya no son socios de Boca Juniors.